Promete, garganta, se da un muerto comero en estos nuevos casos Promete ¿Qué es lo sí que? Cuando recorrese un lugar Me abre tres pelotes y la otra parte Los palos, los pingas, los agentes El palo es el palo 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 Gracias, señor presidente. 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 Es que no puede estar sin... Escalable. Eso es rico. A mí no me va a tener el pezón. No, a mí yo te lo dije también. A mí no me ha... A mí no me ha... Cuando me... Cuando me iba... Cuando me iba bien... Él me la había. Sí. De verdad.